Bueno, pues los equipos españoles no han tenido una buena semana europea, particularmente el Barcelona y el Sevilla, han caído en casa en la ida de los octavos de final, la Real Sociedad ha sido apabullada por el Manchester United, el Granada y el Sevilla, los que lograron dar la cara en sus respectivas llaves, victoria importante de ambos, tomando en cuenta los rivales, el Granada ante el Napoli, partiendo desde la desventaja que le daba el favoritismo de los italianos, y el Villarreal ganando en un campo de un equipo que venía siendo importante en Europa o creciendo al menos como era el Salzburg. Esto da para tratar de explicar qué está pasando con una liga y equipos en particular de su liga, Paco, que venían de alguna manera dominando la competición continental y que a juicio de lo visto esta semana al menos, pues pareciera que el brinco particularmente de ligas como la inglesa o la alemana ha sido notable sobre la española. Sí, está claro, está claro, más que nunca. Lo del Barcelona no me sorprende tanto, lo del Sevilla sí, yo esperaba más, yo creo que las expectativas con el Sevilla eran mayores que lo que vimos con el Barcelona. En ese sentido, si es un reflejo lo del Barça, habrá que esperarlo al Real Madrid, lo del Sevilla sorprende, y bueno, al final el Granada saca un gran resultado, porque aunque enfrenta a un rival diezmado, termina ganando con autoridad. Ahora, hoy por hoy está claro que la Liga Premier es la mejor, a pesar de goleadas inusuales, sobre todo por los protagonistas de las mismas, yo creo que sí es la liga más competitiva, más pareja y más exigente en este momento. Los partidos, particularmente los de Champions Barak, de Barça y Sevilla, también dejaron una diferencia, creería, en lo físico del Barça sobre el París y del propio Sevilla sobre el Dortmund a buenos ratos, muy notable también. Sí, sí, sí. A ver, es un síntoma más, ¿no? No vamos a sacar conclusiones por partidos que pueden tener sus historias particulares, y está claro que al Barça hay que abordarlo conforme a la actualidad y lo que ha venido siendo el Barça en los últimos cinco años, y no necesita ser abordado desde una realidad del fútbol español, es la realidad del Barça. Pero si a eso le agregas la forma en la que pierde, que coincide mucho con las sensaciones que teníamos de un Sevilla superado físicamente, y no solo esta jornada, sino los últimos tres años, yo diría que el dominio que además fue arrasador de los equipos españoles en Europa League y en la Champions, más allá de que han continuado ganando, como el Real Madrid hasta hace no mucho la Champions, y el Sevilla casi siempre en Europa League, tú antes veías que las semifinales estaban acaparadas por equipos españoles, de un torneo y de otro, y en los últimos tiempos no, y sí responde a este cambio de jerarquía del fútbol en general, donde lo que proponía en su momento la selección española, el Barcelona en sus mejores tiempos de un fútbol de posesión, de técnica, más que de otra cosa, ha sido superado, ¿no? Ha sido superado por equipos también técnicos, pero que son más físicos, que presionan mejor, que son mucho más combativos en el cuerpo a cuerpo, y eso lo hemos experimentado, no solamente en esos dos partidos, que son dos pruebas más de algo que ya tenemos muchísimas pruebas como para llegar a esa conclusión de que el modelo español, que sigue siendo bueno, es decir, clasificó a sus cuatro equipos a la Champions, tampoco nos volvamos locos, ¿no? Los cuatro equipos españoles, igual que los alemanes, se metieron a octavos de final de la Champions, algo que no pudo hacer ni Inglaterra ni Italia, pero si vemos realmente la imagen de lo que ha sido el fútbol en los últimos tres años, partido a partido, vemos como si ha perdido terreno y el control, el fútbol español en general. Y ¿sabes qué? Rápidamente, Ricardo, compañeros, lo peor es de que este Sevilla, al que le pasa por encima, el Dortmund, le había pegado un baile terrible al Barcelona, o sea, para que nos demos cuenta todavía, la gran diferencia que hay en la liga española y con los equipos más importantes de la Bundesliga, y ni qué decir de la Premier League, no solamente es el nivel de la liga en España, sino lo que nos han mostrado, o lo que nos mostró los dos partidos del Barcelona y del Sevilla, que refleja no solamente lo que es la Champions, sino es el nivel de la liga española que cae del primer lugar, no sé si al tercero o al cuarto, ¿eh? Ha quedado también muy sensible, creería, el fútbol español, Andrés, es por esta semana, porque las derrotas tampoco han sido, sin quitarle ningún mérito, pues contra los gigantes europeos, es cierto, el Barça ha perdido contra el París San Germán, pero no tenía a Neymar, y no tenía a Di María, y no deja de ser en esta competición siempre un equipo gitano, irregular, que no sabes qué versión esperar, el Sevilla ha caído contra un Dortmund totalmente regular en Alemania, y el Manchester United, que venía de la racha que venía, le pegó el paseo que le pegó a la Real Sociedad, eso también me parece abre aún más la herida, ¿no? Sí, yo creo que se explica desde primero, la decisión eterna de la liga de distribuir de una forma muy diversa los recursos que genera, que el Real Madrid, que el Barcelona se lleven una gran mayoría de esos recursos, y eso no ha permitido en muchos años potenciar equipos de mitad de tabla económicamente para competir mejor. Sumado a que los dos equipos más grandes, Real Madrid y Barcelona, son equipos que no dependen de una propiedad privada, entonces tienen que dar explicaciones a sus socios, que son los que terminan votando, y tienen que rendir económicamente a sus socios, más allá del desastre que ha hecho el Barcelona en el último tiempo, y de la construcción del estadio del Real Madrid, que tiene un impacto en su plantel. Y después, no le han llegado al fútbol español inversiones como sí hay en otros países, y eso yo creo que tiene que ver con esto del Real Madrid y el Barcelona, de acaparar con la gran mayoría de los ingresos. Porque, ¿qué le falta al fútbol español? El Sevilla puede competir mejor o peor con el Dortmund, pero el Sevilla es un gran equipo de Europa League, que tiene un plantel que le permite competir un poco en Champions League, pero tampoco es que el Sevilla va a ser gran candidato en la Champions League. Le falta el Valencia, que el Valencia ha dejado de ser un equipo que podía pelear en un puesto alto, en una Champions, o por una instancia medianamente agradable en Champions League, y se ha transformado con Peter Linn como dueño en un equipo que peleará por mantener la categoría. Y después, yo creo que esta falta de atractivo comercial para los dueños no ha permitido que lleguen inversores y tomen un Manchester City, que no era nada, un Chelsea, que era muy poco, un Paris Saint Germain, que apenas era un equipo más de una liga, de una ciudad preciosa. Hay otros inversores que toman equipos que no tienen necesariamente una gran historia, y los potencian. Y España, por algún motivo que para mí tiene que ver con esto que te decía, con una distribución egoísta del Real Madrid y el Barcelona, no ha logrado potenciar a los equipos de mitad de tabla. A todo esto, falta ver todavía lo que venga a la próxima semana con los dos equipos españoles de Madrid, de la capital, el Madrid y el Atlético, jugando sus compromisos de Champions, y tal vez cambiando el discurso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!